Muchas gracias, presidenta. Señorías, el pasado 25 de enero de 2017 se celebraba por primera vez aquí en el Congreso una jornada parlamentaria de participación infantil y juvenil y en ella varios representantes de los consejos municipales nos trasladaron las conclusiones de su cuarto encuentro, el cuarto encuentro estatal de consejos que se concretaba en un manifiesto, el manifiesto de Santander. Esta fue una jornada histórica porque los niños y niñas de nuestro país tomaban por primera vez la palabra de manera formal en este Congreso, sede de la soberanía popular y casa, por tanto, de todos y de todas, también su casa. Después de la jornada, los niños y niñas que habían participado en esta jornada me escribieron una carta y en ella me recordaban que me había comprometido públicamente a trasladar las conclusiones de su manifiesto a esta comisión. Y así lo hago hoy presentando esta iniciativa y presentando también otras similares en otras comisiones y lo hago en mi nombre y en el nombre de mi grupo parlamentario porque en Podemos nos gusta cumplir con lo que decimos, porque el compromiso con la ciudadanía es sin duda nuestra razón de ser. Por eso me comprometí a ello en la pasada jornada del 25 de enero, porque la forma en que se trata desde las instituciones todo lo que tiene que ver con la infancia y la juventud no deja de tener desde nuestro punto de vista un regusto paternalista. Parece que a todas y a todos nos gusta salir en la foto cuando se trata de niños y niñas, pero cuando se trata de que sus opiniones sean tenidas en cuenta y los temas que plantean sean parte central del debate que tenemos aquí, pues hay mucha menos implicación. Para mi grupo la participación infantil no es algo accesorio, sino que es un derecho, como recoge la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas, y para nosotros defender el derecho de los niños y las niñas a ser protagonistas y a participar de manera efectiva en los asuntos que les atañen, pero no solo, sino también en todos los temas socialmente relevantes, es una parte central de nuestro trabajo. Es una parte fundamental que nos parece que fortalece la democracia y nos hace avanzar como país. La participación infantil permite además poner en marcha procesos radicalmente transformadores que nos hacen construir un país mejor. Y además la participación infantil permite que los niños y las niñas se conviertan en ciudadanos y ciudadanas conscientes, críticos, competentes, socialmente responsables, que saben quiénes son y lo que quieren y hacia dónde van. Y la participación efectiva refuerza la iniciativa, la autonomía, la creatividad, libertad, también refuerza su libertad y la autonomía de los niños y las niñas. Les permite, al final de cuentas, ser protagonistas en la defensa y ejercicio de sus propios derechos. Y esos son los niños y niñas que queremos para España. Niños y niñas que no se dejen engañar. Trabajamos desde mi grupo para que la participación infantil se convierta de una vez por todas en protagonismo infantil. Y para eso necesitamos dos cosas. Fundamentalmente, por un lado, estructuras adaptadas y estables para que esa participación infantil se pueda producir en el nivel escolar, comunitario, municipal, autonómico, estatal e internacional. Que esas estructuras, por supuesto, estén dotadas de los recursos suficientes para que puedan funcionar adecuadamente. Y, además, defendemos que se creen sistemas de rendición de cuentas para que los representantes públicos y otros agentes podamos rendir cuentas ante los niños y niñas a sus demandas y a los temas que ellos quieren debatir. Respecto al contenido de las conclusiones de este manifiesto de Santander que nos trasladaron los niños y niñas el pasado 25 de enero, yo quiero mostrar, en el nombre también de mi grupo, toda mi admiración y mi reconocimiento. Porque creo, sinceramente, que demuestran en general mucho más sentido común, sentido ético, sentido democrático y sentido humano del que muchas veces escuchamos en esta Cámara. Y quiero destacar especialmente el compromiso de estos niños con la defensa de los derechos sociales de toda la ciudadanía de nuestro país, pero también de la ciudadanía de otros países. Y tomamos buena nota de diversas cuestiones que son coherentes con lo que hemos defendido desde Podemos, como quitar las revalidas injustas, mejorar la formación de los profesores y profesoras que les dan clase, esforzarnos para que las metodologías en clase sean más participativas y más prácticas, asegurar que los niños y niñas con menos recursos tienen becas para poder estudiar, asegurar que vamos a trabajar para que la salud sea gratuita a nivel mundial y de calidad, y asegurar también que va a haber mayor y mejor atención sanitaria en los pueblos. Y yo, personalmente, me comprometo también a dejarme la piel para que haya menos fronteras y para que acojamos a las personas refugiadas a las que les hemos cerrado las puertas, como ellos mismos piden en el manifiesto de Santander. Esperamos, sinceramente, que los niños y las niñas de los consejos de participación cuenten con el compromiso no solo de mi grupo, sino de todos los grupos en el ejercicio efectivo del derecho a la participación. Y confiamos en que esta iniciativa se apruebe por unanimidad, igual que estamos impulsando la jornada de participación de este año. Gracias.